Soy la mujer, aquella que también conoces, yo soy la que te amó y la que te perdonó antes de conocerte. Bianca Alejandrina Lorenzán Alvarado tenía 20 años cuando fue asesinada. Alexis, como la llamaban de cariño, fue vista por última vez en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, el 7 de noviembre de 2020. Según sus amigos, ella había salido de su domicilio para vender un cigarro electrónico cerca del fraccionamiento La Joya, pero nunca regresó. Un día después de su desaparición, familiares, amigos y colectivas postearon imágenes de Alexis pidiendo ayuda para encontrarla. La Fiscalía General de Quintana Roo emitió una alerta de protocolo ALBA para su búsqueda y localización inmediata. Sin embargo, ese mismo día, medios locales informaron acerca del hallazgo del cuerpo de una mujer en el fraccionamiento Vista Real en la región 252 del municipio de Benito Juárez. Presuntamente, el hallazgo del cuerpo lo realizó un hombre que estaba pepenando en la zona y, al revisar una bolsa negra de basura, encontró partes humanas, por lo que informó a las autoridades. El asesinato a Alexis ha causado tanta indignación que en redes sociales se hicieron virales los hashtags Justicia para Alexis y Quintana Roo Feminicida. Este último como un reclamo al gobierno del Estado ante la violencia en contra de las mujeres y los tres asesinatos ocurridos en un fin de semana en la entidad. La violencia hacia las mujeres en Quintana Roo, queremos denunciar que aquí es Quintana Roo Feminicida, que no es el paraíso del Caribe, sino donde las mujeres pareciera que no valemos nada, donde nuestros violadores o asesinos les dan permisos para violar la ley. Tras el hallazgo del cuerpo de Alexis, colectivas de Cancún confirmaron que se trataba de ella. El colectivo Siempre Unidas escribió en su perfil de Facebook. Hace un momento fue reconocido el cuerpo de Alexis por su madre. Nuevamente, violencia extrema feminicida contra nuestras hermanas. Más tarde, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el cuerpo localizado en el fraccionamiento Vista Real había sido identificado y que se trataba de Alexis. La ficha de búsqueda también fue desactivada. Representantes de la red feminista de Quintana Roo interceptaron al gobernador Carlos Joaquín para exigir justicia para Alexis. Una alerta Amber por parte de la Fiscalía tardada, una familia que solicitó y clamó justicia y el día de hoy tienen partes en bolsas negras a nuestra compañera Alexis. En su cuenta de Twitter, el gobernador aseguró que el crimen no quedará impune. En lo que va del 2020, en Quintana Roo se han registrado 12 feminicidios, por los cuales la Fiscalía asegura que 9 de ellos han sido resueltos. Además de que 12 personas han sido detenidas y procesadas. En sus redes, Alexis compartía mensajes en contra del feminicidio y la violencia hacia las mujeres. En el país de los feminicidios, el miedo de Alexis se volvió realidad.